Y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se reunió con su homólogo de Brasil y con las Fuerzas Armadas de ese país y acordaron medidas de seguridad para la frontera y evitar que disidentes de las FARC delincan en la zona. Colombia y Brasil trabajarán juntos para combatir las amenazas contra la seguridad en la frontera y las alianzas entre organizaciones criminales de ambos países. Luchar contra los criminales que vienen de organizaciones, por ejemplo, de las cárceles, PCC o Vermello o la familia del Amazonas. Y en nuestro caso, los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros. Impedir que esa conexión se haga entre ellos es prioridad. El ministro también dijo que se busca impedir que las disidencias de las FARC avancen a cualquier zona de frontera. En nuestros 1.600 kilómetros de frontera con Brasil vamos a desplegar toda nuestra capacidad. Una capacidad que nuestras fuerzas en Brasil y en Colombia han probado que es grande. Tenemos fuerzas especiales que son capaces de hacer ese trabajo. Tenemos inteligencia de selva que es capaz de hacer ese trabajo. Tenemos inteligencia electrónica, movilidad fluvial, movilidad aérea, movilidad terrestre. Brasil también ayudará a Colombia en el tema de desminado humanitario.